Mi nombre es Oscar Julián Cuesta y yo les recomiendo un artículo que escribí junto a la profesora Sandra Mireya Meléndez que se titula Comunicación Urbana, Antecedentes y Configuración de Líneas de Investigación en América Latina y España Este artículo fue publicado en la revista Territorios ¿Por qué quiero recomendarles este texto? En primer lugar porque busca concretar unas líneas de investigación desde las cuales la comunicación urbana aborda a la ciudad como objeto de estudio o como constructo a ser analizado comunicativamente Eso me parece interesante y pertinente toda vez que la ciudad es ante todo una trama de lugares y el lugar está cargado de sentido lo que le da definición al lugar es el sentido que le dan los sujetos y las comunidades a ese espacio y eso es un acto netamente simbólico y por ende comunicativo En ese orden de edades es importante mirar la comunicación urbana como un subcampo de la comunicación de los estudios de la comunicación, un subcampo que piensa los asuntos comunicativos que ocurren en la ciudad La comunicación entendida en términos generales como la puesta de común en sentido la construcción de un sentido común En ese trabajo de las líneas de investigación quiero resaltar algunas de las que nosotros ubicamos en ese trabajo de investigación Una de ellas es por ejemplo las representaciones de la ciudad que tiene que ver un poco en el análisis que hacen antropólogos, lingüistas, sociólogos sobre por ejemplo los imaginarios urbanos o las formas que las personas tienen a identificar o a preconcebir ciertos espacios de la ciudad o las ciudades mismas Otra línea de investigación posible es la mediación espacial en la ciudad y la apropiación simbólica del espacio público que tiene que ver también con la forma en que las personas a partir de su producción simbólica o los colectivos también a partir de la producción simbólica se apropian del espacio pero es una apropiación que tiene un carácter netamente comunicativo con miras por ejemplo a reivindicaciones políticas pero es en sí una práctica comunicativa de apropiación de la ciudad Otra línea es el mercadeo de la ciudad que tiene que ver también con la idea de la marca de ciudad de cómo las ciudades hoy se venden como una marca Bogotá, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona como si fuera una marca y todo lo que hacen las ciudades no sólo para atraer turistas sino también para vender proyectos de ciudad para generar inversiones extranjeras para atraer nuevas personas que lleguen a estudiar a ciudades o que vean en esas ciudades unas oportunidades de crecimiento de proyección empresarial entonces hay todas unas formas que no sólo pasan por la publicidad le llamamos en otro mercado de la ciudad pero no sólo pasan por la publicidad de cómo las ciudades se convierten en una marca para lograr establecer una recordación de las personas y que de esa manera logren ciertos también beneficios a nivel de mercado, de industrialización, de proyección urbana, etc. Otra línea de investigación es la comunicación como herramienta de transformación urbana entonces hay varios investigadores que han visto en la comunicación una estrategia para lograr cambios en las ciudades que tiene que ver también como por ejemplo planes comunicativos para que las personas se comprometan con cambios por ejemplo en los comportamientos urbanos responsables entonces esos cambios comportamentales de las personas pasan también por estrategias comunicativas que tienen pues un fundamento netamente pedagógico pero en sí es una propuesta comunicativa entonces la idea de cómo la comunicación ayuda a cambiar las ciudades yo pongo el caso de los comportamientos urbanos pero también puede verse en otras formas de cómo la ciudad puede cambiar a partir de prácticas comunicativas esto tiene que ver también con otra línea de investigación que es la participación ciudadana la comunicación urbana y la participación ciudadana y es como la comunicación urbana empieza a darse cuenta del potencial que tiene para facilitar para promover, para materializar la participación de los habitantes de la ciudad y que la ciudad se convierta en un asunto común un asunto público a partir de la comunicación de cómo la comunicación facilita eso ponernos en común para discutir algo común que es la calle de mi barrio o en sí la ciudad como asunto público y finalmente otra línea que quiere destacar es las expresiones de sentido en los espacios de la ciudad entonces el mejor ejemplo de eso puede ser un graffiti pero también las puestas de arte, de música en el espacio público de manifestaciones artísticas en los semáforos entonces en la ciudad y sus espacios públicos y privados existen varias expresiones de sentido que de alguna manera hacen que las personas se vinculen a la ciudad que la ciudad se convierta en territorio para ellos y que en esa manera también faciliten su participación bien, este es el artículo que yo quería recomendarles que escribimos con la profesora Sandra Mireya Melenz muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!